A pesar de las millonarias inversiones que ha hecho el Banco Central, el tipo de cambio de dólar se acerca ya para los próximos días a los 700 colones. Un crédito que hace cuatro años costaba alrededor, o el pago de la cuota costaba alrededor de 1.650 dólares, ahora se encareció en 200.000 colones al mes. Pese a que recientemente el Banco Central de Costa Rica logró una leve disminución en el tipo de cambio del dólar, de nuevo el panorama se pone turbio. Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial, si está mal, nosotros estamos mal. Las decisiones que se tomen allá afectarán aquí, explica el especialista en economía. Estamos hablando de que eso podría ser una variación de un 1 o 2% en las tasas de interés en este momento. La FED lo que hace es medir la situación económica de los Estados Unidos, ¿verdad? Población, desempleo, en estos momentos Estados Unidos fue uno de los países más atacados por la pandemia, le costó mucho salir, tuvo dos años prácticamente de un estado cero en su economía y por tanto esos factores se iban a acumular. Ahora la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como FED, anunció el mayor aumento desde 1994 con 75 puntos base y ya se habla de otro incremento en julio, por lo que pronto se elevaría el dólar a 700 y hasta 712 colones. Porque el Banco Central tiene que tomar los datos que le dieron hoy de Estados Unidos y aplicarlos a las tasas de Costa Rica. En el transcurso de estos días veremos ya un alza sostenida, ¿verdad? Dos semanas sería muy peligroso decirlo, pero sí se estima que el dólar puede llegar a 712 perfectamente. Si usted está ante la decisión de tomar un crédito con la pregunta de si es mejor en dólares o colones, mejor preste atención a la recomendación de los expertos en finanzas. La recomendación básica es si usted genera colones, sus deudas deberían de estar en la moneda en que usted genera. Para alguien que está considerando la posibilidad de endeudarse, está a tiempo de pensar y hacer algunos numeritos y darse cuenta que mejor se endeuda en la misma moneda en que recibe sus ingresos. Si sus ingresos están en colones, endeudase en colones. ¿Qué va a decir? Mire, pero es que la tasa de interés en dólares es muy tentadora, es muy favorable. Es la misma historia del costo del carro. Es que es muy tentador ese carro, mucho más barato. Sí, pero pregúntese cuánto cuesta mantenerlo, pregúntese cuánto es el riesgo del tipo de cambio. Para que se dé una idea, este caso real nos permite comprender cómo el alza afecta a un cliente que solicitó un crédito en dólares a 15 años y gana en colones. Luego de dar una prima de 90 mil dólares, el saldo le quedó en 130 mil dólares. La cuota en 2018 por 1.650 dólares al tipo de cambio de ese momento en 554 colones equivalía a 914 mil colones, pero actualmente esa cuota se incrementó a 1.115.000 colones, dado que el tipo de cambio está en 697 colones. Es decir, que el cliente ahora paga 201 mil colones más cada mes. Este ejemplo nos permite ver cómo el incremento en el dólar sobrepasó las expectativas, pues el cálculo de capacidad de pago a futuro realizado a este cliente al solicitar el crédito fue por 600 colones en el tipo de cambio. Para alguien que no gana en dólares, los créditos se le hacen más caro. Cuando va a comprar un televisor que es importado, entonces ese televisor, aunque cueste lo mismo en dólares, al pagarlo en colones es más caro, entonces las importaciones se hacen más costosas. Una de las desventajas más fuertes, uno de los perjuicios más severos que hemos visto, es el costo de los combustibles. Para este jueves 16 de junio, el dólar se registró en 689 colones la venta y 681 colones la compra, de acuerdo a la referencia del Banco Central, pero en los bancos privados y casas de cambio se colocó de 697 a 798 colones. Wendy Mata, Noticias Telediario.